Música Hola que tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua Edición este 15 de junio, lunes Como todos los lunes, hacemos un recorrido por las principales hechos, noticias, informaciones Alrededor de nuestro planeta Con los doctores Humberto Vilepermudez y Cairo Amadora Rieta Con quienes hoy nos conectamos de forma virtual a través de Skype Con algunos problemas técnicos, pero vamos Aquí lo importante en este momento es la información que podamos producir Saludos Humberto, saludos Cairo Saludos Humberto Querido colega Adelante con la noticia Estamos aquí Cairo, iba a hablar Arrancamos por donde Arrancamos Arrancamos celebrando el 74 aniversario del presidente Trump Y lo hacemos recordando que hace cuatro días El señor John Belton Y con los personajes de la administración Trump Y tenido desde hace rato como uno de los halcones fuertes de los republicanos Está publicando, o ya publicó su libro Que se intitula El cuarto donde sucedió Evidentemente ya tiene cuatro demandas de parte de la Casa Blanca En el sentido de que está en contra de los contratos de confidencialidad Que firmó cuando trabajó en la Casa Blanca Bueno, allá se... Simon & Chusester fue el que lo publica Vamos a ver qué pasa con esa demanda Mientras tanto, veamos qué es lo que dice Y fundamentalmente lo que dice es que describe al presidente Trump Como un adicto al caos Que gobierna por cálculo electoral Que le importa... Lo que le importa es ser reelegido Incluso si eso pone en peligro o debilita al país Con una mayor importancia por cuanto Bolton Es una de las grandes figuras De su administración Y de su posición de política exterior Se lleva al extremo con la línea dura Existen, dice Bolton Existen muchas Ucranias Se ha desplegado toda una actitud de Trump Que abraza a los aliados Perdón, que abraza a los enemigos Aleja a los aliados Desconfía profundamente de su administración Incluyendo de su propia comunidad de inteligencia En este sentido El ex embajador de Estados Unidos Ante la Unión Europea Dice que Trump comparte muchas cosas en común Con Benito Mussolini A la lado de esto Dos anécdotas interesantes Una vez del comandante en jefe del ejército de Estados Unidos El general Mark Milley Quien pidió públicamente disculpas Por haber acompañado a Trump A Lafayette Square Que es cerca de la Casa Blanca A la iglesia, al templo Donde él se fotografió Con la Biblia Ni siquiera le dio nada Agarró la Biblia y se retrató Entonces dice el general Mark Milley Que él hizo mal En acompañar a Trump Porque de ahí se pudo haber derivado Alguna interpretación De que el ejército Está a favor De esas actitudes Contra las manifestaciones De los negros De hecho, se va a pasar El secretario Asperger Probablemente lo corran O por lo menos eso está Se está hablando en estos momentos No se negó a enviar tropas En Washington En contra de las manifestaciones Interesante también Alrededor de ese mismo tema Y de esa misma institución El general Encargado De las fuerzas En Corea Dice Que Pide perdón También por el racismo Que no se ha sabido superar Robert Adams Robert Adams Por el racismo Que no se ha podido superar Incluso Dentro De las Dentro de las De las filas De las fuerzas armadas Y Habla de que es necesario Tener un detente Y tratar de Ver el problema No por la superficie De las manifestaciones Que provocaron Que son provocadas Por la muerte de Trump Continuó En su fondo Como una contradicción Fundacional Del sistema En otro orden de cosas Desde Costa Rica Un artículo De la Nación Habla Acerca de Trump Y hace un recuento A propósito De sus 74 años De las cosas Que efectivamente Ha hecho En este Corto periodo Quebrantó La OTAN Al salirse de Siria Primero Provocó La renuncia De su secretario De defensa Leandrán Matis Izquierda Se logró Si fue o no La intención Reforzó El rol de Turquía De Erdogan Y el rol de Putin En Siria La guerra comercial Con China Está poniendo Al mundo O está empujando Al mundo A una depresión Profunda Su intromisión En Hong Kong Es el clásico Ejemplo De injerencia En los asuntos Internos De otros países Al mismo tiempo Que efectivamente Le está vendiendo Armas A Taiwán Y no solamente Eso Sino que Peor todavía Está desplegando Tres Tres Pujes ¿Cómo se llama? Porta aviones Tres porta aviones A la parte De Taiwán De Taiwán El rol de El rol de El rol de Limits Y el Ronald Reagan Lo está desplegando De forma Muy Responsable A la parte De esa Del bar Cerca de China En lo que Se pueda considerar Un acto De provocación En estas circunstancias Y con esta Tensión Totalmente Innecesario Se alejó No solamente De eso Sino que se alejó De la UNESCO Se alejó De la Organización Mundial De la Salud Y del Acuerdo De tratado Nuclear Y del Acuerdo De cielos Libres O sea En otras palabras La parte Internacional La parte De la Representatividad De las Organizaciones Internacionales Jamás Ha sufrido Un menoscabo De tal Intensidad Como ahora En la Administración De Trump Yo creo Que una Síntesis De lo De lo ocurrido Es la frase De uno De los Más cercanos Dirigentes Del establishment Norteamericano Eso de El adicto Al caos Entonces Celebrar Un adicto Al caos Es discutible Pero bueno Eso no nos vamos A detener ahí Lo que si lo convierte En el presidente Más longevo En funciones De los Estados Unidos De Norteamérica Y esa adicción Al caos Quien está pagando Los platos Rotos En primer lugar Aunque parezca Lo contrario Es el pueblo Norteamericano Si no Volvamos la mirada Sin ir más lejos A los efectos No previstos Y devastadores De la pandemia Del coronavirus En la población Norteamericana Y esa adicción Al caos Lo ha llevado A un Unilateralismo De corte Feroz Que tiene al mundo Absurdamente Pero es así Al menos Como yo lo veo Pendiente El último capricho De un adicto Al caos Que pareciera Dispuesto A hacer verdad Aquella expresión De que O yo O el caos A propósito De su reelección Y de La pérdida De popularidad Por tanto De legitimidad En el electorado Norteamericano En un año Donde A escasos Cinco meses Del 3 de noviembre Donald Trump No las tiene Todas consigo Por mucho Que además Lo que haga Sea tensionar El hilo Del tablero Internacional Ya Precisamente A favor De sí mismo Lo cual Tiene Seria Duda Que lo que sea Favorable A Donald Trump Pueda ser favorable Al pueblo Norteamericano Y A la Geopolítica Mundial Eso es lo que Quería comentar Al respecto De Trump Y sus Tan traídos Y llevados 74 años Y su Desafortunada Intervención En la La famosa Academia Militar De West Point El sábado Pasado Con esa Aparente O casi Caída Al descender La rampa Del podio En el que Estaba interviniendo Y la imagen De video Muy repetida Ya viralizada Como suele ser Costumbre En estos tiempos De un Donald Trump Prácticamente Aferrándose Tembloroso Con las dos manos A un vaso De agua Esa 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 Pero a propósito Pero Pero Justamente Esas Imágenes Juegan Mucho Especialmente En campaña Electoral En los Estados Unidos Es decir Oficialmente No hay una campaña Electoral Pero estamos En campaña Electoral En los Estados Unidos Yo recuerdo Creo que fue Contra El presidente Clinton Me parece Que fue Contra el presidente Clinton Cuando él iba Buscando la reelección Su oponente Justamente Se cayó Este En un lo azar En medio De la campaña Y eso fue Para jugar Con esa imagen Enormemente Esto Esto puede ser Un indicativo Claro Este Bueno Gracias Agregando A las cualidades Del cumpleañero Fue En estos Escasos Dos años El sepultuero De la paz De Israel Con Palestina ¿Verdad? Y eso es un punto Que si tenemos tiempo Lo abordamos después Que es en estos momentos De alta Preocupación En el mundo árabe Pero siguiendo La línea De Humberto Termino diciendo La primera Preocupación De algún Candidato Presidencial En la historia De Estados Unidos Cuando Joe Biden Habla De que necesitamos Prepararnos Ante la posibilidad De que Trump Repudie Los resultados De las elecciones Y no quiera Dejar 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 El poder Dicho Sea de paso Esto entre otras Cosas Quizás Responde Al resultado De las primeras Encuestas De las De las Últimas Encuestas Más bien Ya han sido Como tres Cuatro Alrededor De cómo Se siente El ambiente Electoral En Estados Unidos Y debo Decir que En principio La La Estancia Se va Agrandando A favor De Biden Biden Tiene Ahora El 55 De votos A su favor Contra 41% A favor De Trump Dicho sea De paso Hace 10 Días Hace 12 Días Trump Tenía 6 Y Biden Tenía 50 En Términos De De Categorías Trump Goza Apenas Del 10 Por Ciento De De votos Favorables En la Comunidad Negra Interesante 30% En la Comunidad Latina Claro Solo Tienes que Comprender Alrededor De Una Cantidad De Latinos Que Son Ascendencia Latina Pero Tienen Varias Generaciones De Estados Unidos Y Se Integraron Al Sistema Y Se Integraron Al Lado De Los Republicanos Y 45% En La población Alrededor De Los Temas De Los Grandes Temas Que Se Han Suscitado Últimamente Y Esto Es Importante Porque Se Acuerda De La Respuesta De Bush Cuando Perdió El Economía Estupido ¿Verdad? En Este Caso El Primer Punto Que Están Evaluando La Población Norte Americana Es El Mal Manejo De La Crisis Racial De Los Problemas Raciales Que Se Están Dando En Estados Unidos En Donde Tiene Un 63% En Contra De 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 La Situación De Las Manifestaciones Después De La Muerta De George White El Presidente Trump Interesante El Segundo Punto Es El Coronaví Y La Población Básicamente Clara De Mal Manejo Que De Alguna Manera Ha Hecho Trump Y Le Dan El 55% De Negatividad Es 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 55% De La Población Cree Que Efectivamente Ha Manejado Mal El Problema Del Coronavirus Y Sorpresivamente El Único El Único El Único Tema En Donde De Alguna Manera Tiene Escasa Mayoría Es Precisamente El Económico Donde Sale Con 51% A Nuevas Emergentes En Estados Unidos 84% En general De la Población De Estados Unidos Apoya Entonces Las Manifestaciones Que Se Están Dando Ese Son Datos Que Hemos Venido Hablando Aquí Es decir Cómo Se Ha Venido Reduciendo La Aprobación Del Trabajo Del Presidente Trump Que Incluye Aunque Tiene Su Mayor Porcentaje En La Parte Económica Es decir Su Mayor Porcentaje De Aprobación En La Parte Económica Ha Venido Perdiendo También Por Supuesto Que Claro La Situación Que Se Ha Presentado Después De Lo De Floyd Se Viene Reduciendo Y Más Todavía La Aprobación Del Presidente Trump La Forma En Que Ha Manejado El Coronavirus La Forma En Que Ha Manejado El Tema Del Racismo Y demás Lo Cierto Es Que Todos Estos Últimos Días Para El Presidente Trump Han Sido No Un Buen Regalo De 74 Años Así Bien Por Eso Nos Alegamos Nosotros Además En Cualquier De Los Casos Tienes Que Comprender De Que En Estos Momentos Se Le Agrega Otro Elemento Adicional De Un Factor Crítico Que Ha Manejado Pero Peor Que Los Anteriores Que Hemos Mencionado Que Es Precisamente La Parte De Las Relaciones Internacionales De Que Habíamos Hablado Anteriormente El Banejo De Las Relaciones Internacionales Está Aislando A Estados Unidos Lo Está Separando De Sus Aliados Y Lo Está De Alguna Manera Obligando A Hacer Una Política De Aislamiento Todavía Y Eso De Cara A Las Elecciones De Cara A Biden Que Está Hablando De La Cuarta Revolución Industrial De La Necesidad De Estados Unidos De Actuar Juntos Como Matis Como Su Secretario De Defensa Como Todos Los Generales Que Se Le Han ido Como La Cantidad De Personas Incluso En Los Republicanos Incluso Llega Un Senador Que Se llama Jeff Feig Que Dice Que Lo Mejor Que Le Puede Pasar El Partido Republicano Es Que Trump Pierda ¿Verdad? Todo Eso Hace Toda Una Prepara Una Ambientación Altamente Negativa Diría Para Su Para Su Reelección Sobre Todo Que Se Está Dando Ya En La Vuelta Etapa De La Carrera Electoral Estamos Básicamente A Mediados De Junio Si Justamente Ese Bueno De De Entrada No Se Está Hablando O Más Bien No Se Ha Vuelto A Mencionar El Tema De Retrasar Las Elecciones Por El Tema COVID Eso Significa Que Para El Noviembre Hay Elecciones En Estados Unidos Con Los Resultados Que Haya Ocurrir Que Haya Ganado Cada Quien Y En El Sentido El Presidente Biden Va Ganando O El Ex Vice Presidente Biden Va Ganando Terreno Cada Vez Así Es No Te Néstor Si Te Traiciona El Subconsciente No es Que Creamos Que Sea Mejor Ford Que Chevrolet Como La Canción De Carlos Puebla Eso De Que Ya Le Dijiste Presidente A Biden La Última Perla Que Le Obsequió Trump A Biden No Es La Última Ya Es Vieja Desde que Biden Es El Candidato Demócrata Prácticamente Reiterada En reiteradas Ocasiones Trump Se refiere a él Como el viejito Como el viejito Como que Como que Los dos años O tres De diferencia Entre Trump Y Biden Fuesen gran cosa Son cosas De De la senectud Sin ir más lejos Ok Vamos a hacer Una pausa En esta edición De Adelante Nicaragua Estamos conversando Con los doctores Humberto 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 Nicairo Amador Arrieta Seguimos En Adelante Nicaragua En Extra Plus Conversamos Con Humberto 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 Amador Humberto 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 Por los principales Hechos Acaecidos Alrededor De nuestro Planeta Garra De Águila Es la Operación En el norte De Irak ¿No? Así mismo Es Es una Operación Que desde La madrugada De hoy Las Fuerzas Armadas Turca Han Iniciado Contra Los Militarios Del TKK Los Kurdistan Los Kurdos Patricianinos Han Han Sido Tradicionalmente Aliados De los Estados Unidos En la Lucha Contra El Estado Islámico En el Territorio Sirio Pero eso Ha impedido Esta Arremetida Prácticamente Con todos Los Hierros Por Tierra Mar Y Aire Iniciada Con el Ablandamiento De Bombardeos Aéreos Esta Madrugada En esta Parte Del Oriente Que Parece Que Es una Operación Que Da Continuidad A Una Estrategia Militar De De Los Gran Para los Kurdos Contra Esta Expresión De los Kurdos Desde Hace Más De Dos Semanas Y Bombardeos Aéreos Utilización De Drones Para Ubicar En Las Cuevas De Las Montañas Que Es Donde Mayoritariamente En El Norte De Irak Se Encuentran Acampados O Refugiados La Fuerza Militar Guerrillera O Militiana Del PKK La Dickeutificación Turca Del Gobierno De Erdogan Básicamente Gira En Unos Cuantos Atentados Militares Que Se Dice Fácil Cualquier Atentado Con Baja Civil Es Pensionable Pero Insisto Esta Esa Justificación De La Decisión Militar Turca Lo que Hace Es Recalentar Aún Más El Escenario De Lejano Oriente En Particular En Sirio Eso Inevitablemente Tiene Que Vincularse Alrededor Alrededor De Las Fracasadas Negociaciones En Lígidos Ya se Colonga Por más De Més Donde De Momento La Parte Incontina Que Está Presidida Por Marital Pastas Que Estaba Clavado La Cuna De Gadasi Del Lugar Del Cual Se Obligado A Replegarse Ante La Ofensiva Del Ejército De Unidad Nacional Lili Que Preside El Unido Americano Con el Apoyo De Buena Parte De Buena Parte De La Comunidad Internacional Dejando A Haftar Con Un Apoyo Soterrado Porque No Se Ha Hecho Público Solamente Rusia Y Cuatro Países Más Tiendo Decisivo El Apoyo Turco Al Gobierno Establecido En Trípulo No sé Cairo Que Tengas Que Añadir A Lo Comentabas Ahora Bueno A eso Le tenés Que Añadir De Que Uno De 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 Haftar Y Aliado No Solamente En Términos De Apoyo En Votos Y En Intenciones Sino En Recursos Y En Armas Es Arabia Saudita Y Arabia Saudita De 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 Estados Unidos Que Es Un Principal Aliado En La Zona Del Oriente Y Francia Que También Tiene Un Rol Interesante En En E En E En En Europa África En África Norte ¿Verdad? O sea Si tiene Ahí El Apoyo Está Totalmente Dividido ¿Verdad? Aunque Este La Primera Guerra De Drones En La Historia De La Humanidad Ya Se Vio Y Se Vio En Cielo De Libia Por Una Parte 800 900 Drones Que Le Dio Turquía Al Gobierno De Trípoli Y Por La Otra Otro Tanto O Quizás Un Poco Más De De Drones Que Le Subministró Arabia Los Recursos De Arabia Saudita Y Los Drones De China Con El Apodo Ruso De Manera Que Ahí Te Encontrás Las Cosas Más Complicadas En Términos De Quienes Están Dentro De Ese Conflicto Que No Avisora Al Momento Salida ¿Verdad? Así Es Perdón Humberto Adelante No 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 Dale No 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 Adelante Solo Estaba Comentando Que Así Es Que A Esto Se Suma Ahora Más Bien Todo El Tema De Cómo Enredado Las Cosas La Política Norteamericana Para el Medio Oriente El Famoso Trato Del Siglo Anunciado Con Bombos Y Platillos Por el Presidente Trump Supuestamente Para la Paz En El Medio Oriente Entre Israelitas Y Palestinos Pero Sin 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 Haber Considerado La Posición De Los Palestinos Sin Haber Hecho Ni Siquiera Una Consulta A Los Palestinos Sobre Este Plan Este Es decir Un plan Que Inmediatamente Dio a Conocer Fue Rechazado Por Palestina Porque No No Conocía Siquiera Así Es Pero Mira La 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 Contradicción Es Que Incluso Ese Plan Tiene Una Oposición Interna Dentro De Israel Y Mira Lo Que Acaba De Pasar La Semana Pasada Primero Te Cuento La Anécdota Y Después Vamos A ver El Gran Problema El El Kenets Y Y Están Programando Un Nuevo Asentamiento En Lo Que Fue Una Parte De Los Altos Del Golán Van Hacer Un Asentamiento Relativamente Pequeño De Treinta De Trescientas Cuatrocientas Casas Se Va A Llamar Los Altos De Trump El Honor A Trump Pero Esa 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 Condecoración Y Ese Honor Que Le Están Dando A A Él En Tener Los Personajes Es La Medalla De La Indignación De Es La Medalla De La De El Contra El Nacionalismo Árabe Etc Etc A Los Altos De Trump Así Como Que Un Palacio Como Un Residencial Los Altos De Trump ¿Verdad? Y Esto Se Da En Un Momento En Que A A Bueno Este Está Hablando De Traspasar La Parte De La Cisjordania A Ser Territorio De Israel Formalmente ¿Verdad? Este A Ser Considerado Territorio Israel Eso Es Una Situción Donde Está De Alguna Manera Soliviantando Todas Las Normas De Derecho Internacional Todo El Sistema Internacional De Relaciones Internacionales Que Hemos Conocido Y Será Precisamente En Un Momento En Que Los Árabes Están Débiles Porque Eso Hubiese Sido Causa En Otras Circunstancias De Otras Respuestas Más Contundentes ¿Verdad? Sí Pero Recordemos Que Como Cairo El Acuerdo Que No Fue O Que Si Fue Fue Pésimamente Hecho Uno De Acuerdos Más Mal Hechos De La Historia Cómo Vas A Negociar La Paz De Un Pueblo Como El Palestino Tomarlo En Consideración Pero Bueno En Ese Caso Ese Acuerdo Y El Convertir Por La Vida De Sus Pistola O De Un Decreto Ejecutivo Israelita Los Asentamientos De Si Jordana Como Parte Del Estado Israelita Han Sido Dos Elementos Como Centrales En La Campaña Electoral De Netanyahu Para Conseguir Como Concibió Volver A Repetir En El Gobierno Y Pactar Con El General Khan Este Con El Que Ha Firmado Un Acuerdo De Alternabilidad Cada 18 Meses Uno Asume Como Primer Ministro En Este Caso Ha Comenzado Netanyahu Y También En El Caso Particular Del Acuerdo Ese Disparate Por No Decir Otra Cosa Del Acuerdo De Paz Que Nació A Todas Luces Muertos Por Lo Que Ya Hemos Comentado Aquí Si Hay Algunas Similitudes Salvando Todas Las Distancias Del Caso Entre Este Último Fallido Intento De Imponer Un Acuerdo De Paz Al Estado Palestino Por Los Israelistas Con El Empuje O El Apoyo Político Diplomático Norteamericano Con El Fallido Intento De Negociar En El Con Conflicto Libio Que Comentábamos Al Principio De Este Segmento Esa es Precisamente Otra De Las Perlas De Tron ¿Verdad? Todo Esto Surgiró A partir De 1967 La Guerra De Los Siete Días En Donde Al Final Israel Se Tomó La Parte De Los Altos De La Parte Que Le Correspondía A Cisjordania En 1981 Lo Anexó Oficialmente A Israel En Ambas Ocasiones Desde El 67 Como En 1981 Las Naciones Unidas Se Produció Hay Resoluciones Concretas Que Llaman A Israel A Devolver Esos Terrenos Y Regresar A La Frontera Que Antes Era De La Antes De La Antes De Décadas De Política Exterior Norte Americana Y Acepta La 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 Soberanía De Israel Sobre Los Altos Del Golán Y Con ello Y Si a eso Le Regas El Hecho Reconocer A Jerusalén Y A La Construcción De La Embajada De Estados Unidos Ahora En Jerusalén Y Si a eso Le De Incluso Empujar A Ciertos Peones Uno De Ellos Centroamericanos Específicamente Guatemala A Reconocer Esa Situación En 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 El Mundo Guatemala Fue El Segundo País Reconocer A Jerusalén Como La Capital De Israel ¿Verdad? Entonces Tienes Una Una Situación Altamente Complicada En Donde Evidentemente Es Una Todo Esto Que Está Pasando Ahorita Seguro Que Van A Ser Situaciones Y Acciones Que No Van A Resolver Nada Adicionalmente Kushner Además Abogó Por Cortar Toda La Ayuda Que Tenía Palestina Lo Han Dejado Totalmente Solo Totalmente Aislado Totalmente Reducido A Palestina Los Quieren Reducir Más Están Impidiendo Que Se Recomponga La Situación En Gaza De Manera Que Los Están 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 A Largo Plazo Echándole Echándole Gasolina Al fuego Ese Aislamiento Por Parte De Estados Unidos De Palestina Es El Castigo Por No Haber Firmado Con Los Ojos Cerrados Con La Venda Puesta Prácticamente El Plan De Paz Entre Comillas Del Presidente Trump Pues Por Supuesto Por Supuesto Y Ahí Tiene Que Ver El Hecho De La Gallardía Y De Lo Valiente Del Pueblo Palestino Que Independientemente De las Contradiciones Internas Que Estuviera Abbas En Esa Circunstancia Se Unieron Alrededor Del Gobierno Palestino Para Tener Un Solo Cuerpo Frente A Esta Situción Ok Si Humberto No Tiene Nada Que Decir Nos Vamos A La Pausa Bueno Yo Creo Que Ya De Un Mento Es Eficiente Sobre El Lojano Oriente Ok Vamos A la Pausa Entonces En Adelante Nicaragua Estamos Echando El Vistazo Semanal A Los Principales Hechos Alrededor De Nuestro Planeta Con Los Doctores Humberto Aviles Y Cairo Amado Regresamos En Breve Seguimos Adelante Nicaragua En Extra Plus Con Cairo Amador Y Humberto Aviles Estamos Conversando En Vistazo Rápido A los Principales Hechos Ocurridos Alrededor De Nuestro Planeta En Los Últimos Días Como Hacemos Todos Los Lunes Más De 8 Millones De Personas Han Sido Confirmadas Alrededor Del Planeta Este Lunes Con En Total No En Acumulado Este Con COVID 19 Por el Cuál Han Muerto Más De 430 Mil Personas Alrededor Del Mundo Ese Es El Estado De Lo que Ha Provocado El SARS Cov 2 Alrededor De Nuestro Planeta 4 Mil Cien Perdón 4 Millones 165 Mil Es 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 Más De La Mitad De Los Afectados Se Ha Recuperado Este Según Las Estadísticas Publicadas Por La Organización Mundial De La Salud Por La Universidad Johns Hopkins Y Por Este Otros Sitios Que Reproducen Toda Esta Información Una De Las Grandes Discusiones En Medio De Esta Pandemia Ha Sido El Tema De La Vacunación De Las Inmunizaciones Justamente Decía Cairo Ha Habido Una Una Publicación Del New York Times O Washington Post New York Times Habla De En Este Momentos 29 Naciones Que Precisamente Por Efectos De La Lucha Contra La Pandemia Han Decidido Postergar Su Vacunación Su Campaña De Vacunaciones Masivas Interesante Porque Los Países Que Hicieron Lo Contrario Entre Ellos Nosotros Fuimos Criticados Por Irresponsables Por Exponer A La Gente A A La Pandemia Etc Entra Escucha Lo que Dice La Organización Mundial De La Salud Y UNESCO A Preguntas Del New York Times Dicen Que Lo que Están Haciendo Estos Países Es Sembrando Una Epidemia En Pocos Meses Por Venir Y lo Dice El Doctor Chibuse O Junta Presidente De Los Doctores Sin Fronteras Una Organización Francesa Comenzada Por Kushner Que A su Fue Ministro De Un Momento De Minterran La Organización Mundial De La Salud Está Urgiendo A Los Países A Reasumir Sus Campañas De Dabonaciones Al Tiempo Que Continúan La Lucha Contra El Al Tiempo Que Continúan La Lucha Contra Contra La Pandemia Es Es Independentemente De La Pandemia O Paralelo Con La Pandemia No Se Puede Postergar Sobre Todos Los Países Del Tercer Mundo Las Campañas De Vacunación Masiva Y Esto Lo Dice No Al Menos Y Nada Más Que El Doctor Tedros Aljamón Que Es Precisamente El Director General De Esta Institución De Nuevo Resalto De Que Países Que Si Lo Han Hecho Han Sido Criticados Por Exponer A La Gente A La Pandemia Y Y Esto Básicamente Es El Resultado De Países Que Como Nuestro Han Politizado La Oposición Ha Politizado En La Parte De La De 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 Las Políticas Públicas En Otras Palabras La Inmunización Sostiene En Esta Gente Es Uno De Las Armas Principales Que Ha Dado En La Historia A Los Sistemas De Salud Pública Para Enfrentar Sobre Todo Con La Ni Es Toda Una Serie De Enfermedades Que En Algunos Que Algunas De Ya Ya Han Sido Superadas Como La Viruela Pero Que Descuidando El Efecto De La Vacunación Perfectamente Pueden Volver A Surgir Como Surgió Por Otras Circunstancias Las Polimelitis En Afganistán Y En Pakistán ¿Verdad? A ver Dale Dale Humberto No Todo Iba A A Reforzar La idea Central De La Importancia Esto Destaca A nivel Internacional La Importancia De Un Sistema Nacional De Salud De Carácter Eminentemente Preventivo Ya Y Nos Está Evidenciando Se Quiera O No Se Quiera Política Aparte No Vamos A Caer En La Politealización Porque Ni Quiera Llega A Politización Que Distinguimos Realmente Entre Política Y Politiquería Que Yo Creo Que Desafortunadamente Para Nuestro País En La Mayoría De Los Casos La Disque Oposición Lo Que Ha Venido Haciendo En Su Último Tiempo Es Politiquería Pero Bueno Volviendo Al Tema Central La Importancia De La Vacunación Es Tal En Tiempos De Pandemia Ahora Todos Los Países Y Todo El Mundo Está Pendiente De Que Los 15 Proyectos En Diversas Partes Del Mundo Están Trabajando En La Elaboración Y Certificación De Alguna Manera Sanitariamente Hablando De Una Vacuna Contra El SARS Co 2 2 O El Provocador Que Detona El Coronavirus Deriva En El COVID 19 En Nicaragua Gracias A un Sistema Preventivo Salud Comunitaria Se ha Logrado Inmunizar Contra La Influencia General De Todo Tipo A Más De Un Millón De Personas Y No Solamente Ahora En Un De Pandemia Que Se Esté Utilizando Oportunadamente En Información No No Esto Viene Ya Afortunadamente De Larga Nata Estamos Hablando De Un Sistema Nacional De Salud Eminentemente Preventivo Con Más De 10 Años Ya Establecido Y Ya Está En La Conciencia Mayoritaria De El Pueblo de Nicaragua Eso era Lo Que Quería Comentar Al Respecto Néstor Yo Le agregaría Yo Le 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 Todo Eso En Este País Se Llaman Las Redes Comunitarias ¿Verdad? Que Efectivamente Datan De Los 80 Y Fíjate Que Ahora Ya De Cara A La Pandemia Propiamente Dicha En Estados Unidos Están Tratando De Organizar Lo Que Ellos Llaman Social Tracer Que Básicamente Es El Seguimiento Comunitario A La En Los Diferentes Lados Del País Para Ver Cómo Está La Gente En Cada Distrito En Cada Cuadra Et Etc Y Eso Lo Están Mencionando Como Un Ejemplo De Un Instrumento Válido Para Combatir La Crisis Se Lama Social Tracers Para Nosotros La Red Comunitaria Pero Adicionalmente Solo Quiero Resaltar El Hecho De Que Por Ejemplo De Reavudarse La La Vibuela De Nuevo Hay Que Hay Que Comprender Que La Viruela Tiene Un Efecto Mucho Mayor De Infección Que El Mismo COVID Por Lo Menos 15 Veces Más ¿Verdad? Porque Efectivamente La Viruela Incluso Se Transmite En El Aire Es Mucho Más Infecciosa Que El Mismo COVID Básicamente Eso Social Trace Espera 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 Humberto Ahora si te quito la palabra Solamente para decir esto Porque si no después va a perder todo sentido Temprano Cuando empezaba la pandemia Justamente La Organización Mundial de la Salud Y varias otras organizaciones Relacionadas con salud Relacionadas con alimentación Hablaron acerca De La importancia De Sistemas Inmunológicos Elevados ¿No? Y que Las Quienes habían Los países que habían mantenido Campañas Permanentes De Vacunación Eran Reconocidos Como países En aquel momento Hace tres meses Que Que podían Que podían Enfrentar De mejor manera La pandemia Eso Eso se decía Hace tres meses Yo entiendo Que ese discurso No ha cambiado Que el tema De la inmunización Sigue siendo Siempre Un asunto Fundamental Es decir De las inmunizaciones De las vacunaciones Sigue siendo Un tema Fundamental Así es Ahora sí Humberto A ver Se nos fue Humberto La 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 El tema De salud Basado En una Esencialidad Preventiva Inmunizar A la gente Vacunando Mayoritariamente A la La población En el Caso De La vacuna De Influentes En el País Centroamericano Que es el Único Que cuenta En una fábrica Esencialmente Esa Esa La La columna Principal De la Transabilidad Social En materia De salud A propósito De tiempos De pandemia Era Algo Comentario Bueno Este Pero Este Laboratorio Bueno Ha estado Produciendo Merchinkov No La vacuna De la Influenza Fundamentalmente Se ha Aplicado A más De un Millón De Nicaragüenses Ahora Antes Pero Que no Es nuevo Todos Los Años Hay Campanas De Vacunación En Efectivamente Este Y Bien Lo Decía Cairo Por lo Menos Tenemos 40 Años Es decir Desde Los 80 En Que El Sistema De Salud Al Convertirse En Un Sistema De Preventivo Más Que Curativo Es decir Por las Circunstancias Que se dieron En los 80 Y Además Una Política De Estado Dirigida Justamente A Mejorar Los Estados De Salud De Las Personas Y Que Ha Logrado Sobrevivir En El Tiempo Después De Los 90 Tuvo Un Un Periodo De Muchas Luchas Para Evitar El Desmontaje De Los Servicios De Salud Y El Desmontaje Del Sistema De Salud Que Se Había Logrado Montar En 80 Por Cuanto Había Representado Un Éxito Digamos Implementación Este Y Que Después Del 2000 Hace 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 13 Años Este 2007 Empieza O Se Revitaliza Nuevamente Ese Sistema ¿No? Y Ese Es El Sistema Que Ha Permitido Que Aquí Se Mantengan Campañas Permanentes De Inmunización A Las Personas Ahora Apoyada Como Decía Bien Humberto Por El Tema De De Laboratorio Que Algo Más Humberto Cairo Yo tengo Un tema Que Ya Lo Hemos Abordado Fíjate Pero Está Creciendo Y Está Lo Abordamos Cuando Estaba En La Cuna Es La Represa De Etiopía Que De 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 Cuestionada Por Sudán Y Por Egipto Como Un Factor Que Puede Llegar A Incidir Negativamente En Las Aguas Del Nilo Azul Que Llegan A Sudán Y Egipto Que Constituyen Dentro Del Reino Nilo Básicamente El 80 75 80 Por Ciento Del Caudal Resulta Que A Estas Alturas Del Proceso Este Es Un Proyecto De 46 Billones De Dólares Se Ha Estado Discutiendo Interesante Al Final Lo Que Se Está Discutiendo Es El Uso Del Agua Lo Que Están Diciendo Es Bueno Cuando Haya Sequía No Me Vas Llenar Esa Presa Cuando Haya Este Poca Agua Me Llenar La Presa Al Suave O sea Que Tenga Alguna Relación Con 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 Egipto Con Estados Unidos Y con La Unión Europea En Estos Momentos Dice Este Esa es Parte De Nuestra Soberanía ¿Verdad? Egipto Le Responde Nosotros Estamos Dispuestos A Usar Todos Nuestros Recursos Para Para Salvar La Salud De Nuestro Pueblo El Otro Resposta A Su Vez Y Nosotros Estamos Dispuestos Con Nuestro Ejército A Hacer Valer La Soberanía Nacional Entonces Es Una Situación Que Se Está Saliendo De Causa Todavía No Ha Pasado Nada Todavía Hay Mucho Margen Para Negociaciones Pero Interesante Que Estados Unidos En Una Situación De Esa Que Eminentemente Política Haya Nombrado Como Representante De Estados Unidos Durante Esas Negociaciones No A Un Funcionario Del Departamento De Estado Sino A Un Funcionario Del Departamento De Finanzas O sea Como Que Fue Una Cuestión Básicamente Económica Y Lo Que Si Es Una Cuestión Geo Estratégica En Término Geopolítico De La Subsistencia De Sudán Egipto Que Dicho Sea Paso Ya En Historia Egipto Ya Invedido A Sudán Y Etupía Alrededor Del Problema Del Nilo En Este Momento Se Torna Entonces Una Situación Potencialmente Conflictiva En Una Zona Que De Por Si Es Más Que Conflictiva Y Si A Eso Le Eras Irán Que Dice Que Está Que Tiene Todo Previsto Para Que Los Tanjes De Lle De Gasolinas Que Van A Venezuela No Se Detenidos Ni Atacados Ni Combinados A Desviarse De Ruta Por Los Estados Unidos En Contra Además Otro Elemento Isular Que Está Siendo Del Medio Oriente Francamente Una Una Situación Sumamente Explosiva Del Medio Oriente Y De Sus Vecinos Este Cerca En África Mismo Pues Porque Sudá Así Es África Norte Sí Pero Fíjense Que Allí Cabe Destacar Que No Es Ninguna Novedad Desafortunadamente Es el Nombramiento De Un Financiero Como Representante Norteamericano En 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 El Tema Este De La Presa Que Comentábamos Con Anterioridad Eso Lo que Evidencia Es La Prioridad Que A la Economía En Cualquier Materia De De Gobierno De Que se le puede Llamar Gobierno Al De Este Adicto Al Caos Se ha Dado No Entiende La Política Ni Nacional En El Caso Particular Norteamericano Y Mucho Menos Internacional En El Caso Particular De La Guerra Comercial Abierta Con China Es Que Los Intereses Estratégicos Han Presidido La Unilateralidad De Las Decisiones Trumpianas En Materia De Política Exterior Pues Metimos Que No Porque Se Inició Unilateralmente La Guerra Comercial Con China Porque La Unilateralidad De Las Decisiones Para Retirarse Del Cambio Climático Y Todos Los Proyectos Derivados Del Mismo Ya O De La Unesco Porque La Primera Respuesta A la Pandemia Gira En Torno A Decisiones Financieras Favorecedoras De Las Multinacionales Farmacéuticas Porque Eso Tiene Un Correlato Para Resolver La Crisis Financiera De 2008 Bancos 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 Que 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 Brought J.P. Morgan Todos Esos Grandes Tros Financieros Que Vinieron A Ser Auxiliados Por El Departamento Del Tesoro Prioritariamente Bueno Pues Salvando Todas Las Distancias Y Volviendo A La Idea Central Del Comentario No Cabe Ya Ninguna Duda Al Menos Para Este Servidor Que Las Decisiones En Materia Política Están Mediatizadas Por La Dimensión Financiera Sobre Todo Insisto En lo Financiera Y Lo Empatizo Por Su Carácter Especulativo Más Allá Que Por Las Decisiones De Una Perspectiva Estratégica Económicamente Sustantiva Eso Es Lo Que Quería Comentar Sustantiva Y Sustentable Dos Cosas Este Este Bueno Gracias Cairo Humberto Este Por Este Tiempo Ustedes Allá En En Sus Casas Bien Guardaditos Nosotros Aquí Trabajando Gracias Gracias También A nuestras Amigas Amigos Televientes Por Su Sintonía En Esta Edición De Adelante Nicaragua Esperamos Que El Programa Haya Sido De Provecho Para Usted Adelante Mis Tareal Olt Después Haya Sube